Ya, 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 ya. Papá, papá. Pero no salpiquen, no salpiquen. Yo no me hago todo. Por favor, papá. ¿Eh? Él va a salpicar. No, no salpiquen. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¿Papá, papá! ¿Papá, papá? Estamos acá en la piscina del grupo de doneros. Papi, papá. Papi, papá. Estamos todos los niños. Acá está con Totín. No quiere todavía entrar. Papá, papá. Dale... ¡Papá! Tirate, tirate! ¡Uuuhh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Papá, Sumiño, hispán cuando me nado. ¡Cuidado, ayúl! ¡Cuidado, me vas ahí, Iban! Dale... Cuidado, ayúl. ¡Papá! 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 ¡A mí! ¡Papá! ¡Papá!... ¡Papá undergoing! ¡Papá, HELÍA! ¡Papá! ¡E BRANDLE! ¡Papá, HELÍAacia! ¡Papá, PAPá! ¡A mí! ¡Papá! ¡Bueno, no! ¡Bajo del agua! ¡Ale! 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 ¡Haga su arte! ¡Y yo, papá, mirá! ¡Ale! ¡Papá, cuando yo me tiro! ¡Hace su arte! ¡Ale, ahora! ¡Ale! ¡Papá, cuando yo me tiro de atrás, papá! ¡Papá, cuando yo me tiro de atrás! ¡Ale! ¡Papá, mirá! ¡Ale, que come! ¡Ya! ¡Ya hicieron todo su arte! ¡Tía! ¡Ya! ¡Bueno, un saludo, tía María! ¡Hola, tía María! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¡Hola, tía María! ¡Chao, chao!